Antes de todo ese coraje se volvió un agradecimiento, se volvió a veces de... Los comprendiste, ¿no? Uy, bastante, bastante. Yo era así, ¿por qué me dejan sola el 10 de mayo? ¿Por qué me dejan sola en Navidad? Y ahora digo, hay que chambear ahora que yo dejo solo a mi familia en esas fechas. Es cuando entiendo. ¿Entiendes la situación? Totalmente. ¿Cómo fuiste a la escuela? Bien aplicada. ¿Eras de las que nerditas y acá o cómo? Sí, era aplicada pero bien peleonera. Siempre me corrían de la escuela por peleonera. Realizan en la escuela por peleoneras, ¿no? Era muy malvada, me peleaba mucho con los niños y niñas. ¿Te gustaba estudiar o te gusta estudiar? Me gusta muchísimo, me gusta... Siempre fui niña de 9 y 10, fíjate. A pesar de ser muy rebelde. ¿Pero era porque eres inteligente o porque le macheteabas machín? Más bien, era inteligente porque sabía que teniendo buenas calificaciones podía hacer muchas cosas. Ah, ok, ya está. Ya está, era como el intercambio que yo traigo. Claro. ¿Qué cosa está bien? Acuérdate, el 9 y el 10, pero aquella muñeca. En aquella gira quiero que me traigas esto. En esto, fíjate nada más. No, pues importante. ¿Sabes qué es lo que? Una travesura que hice de niña. A los 7 años me fui de la casa. ¿De veras? Me enojé con mi mamá. Pero te saliste de tu casa así como maleta y toda la cosa. Hice mi maleta y le dice mi mamá, mi hermano. Dice, chuchi, llévate a la Silvia a la casa de tu tía. Ya no quiero vivir aquí. Hice mi morral y todo. Ahí va mi hermano, sin chiquita, en la bicicleta. Me dejó la vuelta de la casa, en la casa de mi tía. O sea, te fuiste tú todo en su papel, te fuiste de tu casa. Y como eso de las 9, 10 de la noche. Yo, ¡ah, mi mamá! Ahí va mi hermano, por mí en la bicicleta. No, hombre, nunca se me olvidó eso. No, qué maleta. Interesante lo que le comentas. Si lo vamos a estar platicando con ella, fíjate, muy a gusto, muy ameno. Me da muchísimo gusto la energía, la alegría, lo suelta que eres. Porque es muy importante en el medio en el que se manejan ustedes, en el que lo manejamos nosotros, tener esa disponibilidad para platicar, para ser abierto, porque la gente te conoce más a fondo de esa manera y se lleva algo más bonito de ti todavía. Y eso es lo más padre, para mí es lo más importante. Yo pienso que el artista de hoy, si no eres auténtico, si no eres tú, no pasa nada. No, no, que tú eres la más producción. El artista plástico, ya, la gente ya lo percibe. Todo eso es sentimiento, es feeling. Entonces, no puedes engañar a la gente y ni tratar de ser lo que no eres. Qué barro. En el primer corte comercial, ¿qué te parece? Vamos al primer corte, ¿quién te cateando? Estamos muy contentos platicando con Silvia Mendívil. Tienen este material, lo vamos a presentar a continuación en vivo desde la sierra. Esto viene, vamos a platicar los temas que vienen aquí. Tenemos video de ella, por supuesto. Vamos a tener todavía un rato más con ella, así que, primer corte comercial aquí en Tecateando. No, no despegues, no le cambies, por favor. Regresamos de volada después del corte. Tecate, regresamos. Evita el ex. Estamos de regreso, gracias por avisarme, señor productor. Estamos en vivo a todo color aquí en Tecateando. Bueno, seguimos a lo que venimos, por supuesto, con Silvia. Te decía, Silvia, llega tu, pasa la etapa de Iñez, comprendiste a tu gente, comprendiste a tu familia y de pronto te das cuenta que algo empieza a cambiar en ti. Empiezas a cambiar físicamente, empiezas a crecer, empiezas a ser una mujer. De pronto ya no eres la niña, ya te miran como que, ah, mira, esta muchacha ya canta bonito, ya la podemos ser. A que se mete el pequeño norte. ¿Cómo trataste esa forma de ser aquella persona que se la llevaba a lo mejor un poquito sola por lo de tus hermanos y todo esto? Y de pronto pasaste a ser parte de ese mundo que a lo mejor en su momento fue un sueño para ti, ¿no? Sí, yo tenía siempre la idea, yo dije, yo no sabía cuándo, pero yo sabía que me iba a dedicar a la música y que iba a estar en el medio y que iba a hacer discos y que iba a hacer todo esto. Un día se acercaba un productor a mí y me dice, tenía como 11, 12 años yo, y me dice, tú tienes mucha madera para ser un buen artista de pop. Y yo, ah, pues de niño el pop es como, sí. Y yo, sí, 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 el caso es que ese señor empieza a mover ahí todo, empieza a hablar con mi mamá, con mis hermanos para hacerme un disco, bla, bla, bla. Pero de repente hubo muchas cosas que no les parecieron, además yo estaba muy chiquita. ¿Eras bebé? Sí, era demasiado, 11, 12 años, o sea, una niña. Como que todavía ni computada ni tienes bebé. Nada, 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 estaba demasiado niña, o sea, una tablita, una chiquita. Sí, 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 un bebé. Entonces me dicen en la casa que mejor me espere, que estoy muy chiquita, que se me va a dar, que no me desespere, que hay mucho tiempo, bla, 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 y casos que me convencen. Y bueno, dije, pues voy a seguir con la escuela y es momento que llegue todo. Pero un día que llego de la escuela con la mochila al hombro y todo, que llega, me dice uno de mis hermanos, deja la mochila y cámbiate, tienes que ensayar. ¿Cuál? Y yo, ¿por qué? Porque vas a entrar al Pequeño Norte. No, lo que, qué. Vas a entrar al Pequeño Norte. Al grupo. Y yo, sí. Sí, lo que pasa es que tu hermana está indispuesta, un tiempo se va a salir del grupo y te necesitamos, porque este disco está pegando y te necesitamos. La voz de mujer tiene que ser. La voz de mujer tiene que ser porque ese disco lo grabó tu hermana y la voz es muy parecida, familia y todo, y te necesitamos. Eres la que tiene que estar ahí. Y yo así, cumplidito los 13 años, pues bien asustada. Yo en esa época todavía jugaba a las muñecas, no me arreglaba. A los 13 años yo, ahorita las niñas de 13 años ya son unas señoritas. No, 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 no. A ver, papá, no te me loger porque cuatro o cinco vestidos para la semana. Cuidado. Entonces ahí fue así como un shock para mí, pero bien padre porque pues en familia, ¿no? Ellos fueron los que me instruyendo. ¿Qué fue más complicado? ¿El grupo, la responsabilidad con el grupo o la responsabilidad con la familia? Ay, era difícil porque tenía que seguir en la escuela, porque tenía que viajar y aparte como son puros hermanos varones, era difícil, ¿no? O sea, una niña como entre puros hombres, sí era un poco difícil, pero era tanto la pasión, el amor que sentía por la música. Y era una oportunidad. Y además yo era una, siempre tuve como esa hambre, esas ganas de triunfo y estaba muy consciente de que esa carrera era de sacrificio. Desde muy niña tenía eso metido en la cabeza. Entonces yo decía, lo bueno siempre me va a costar. Entonces me tengo que aguantar. No soy una niña normal. Ajá, sí, ni modo, o sea, es padre. Y ni modo, tengo que buscarle. Entonces se da la entrada al grupo, me imagino que te vas de gira. Sí. ¿Cómo te vas de gira con ella? Ay, no. Es difícil estar de pronto y mi mamá. Mi mamá. Y mi mamá. O sea, sí, sí fue difícil. Yo me acuerdo que llevaba mi mochila de cuadernos, los que tenía que estudiar. Se me llevaba mi maleta, mi mochila con cuadernos para estudiar. Llegué a faltar hasta un mes a la escuela, pero siempre estaba en contacto con los maestros. Me decían, estudia esto y esto otro y seguía sacando nubes y diez. Entonces era el ejemplo de la escuela. Era mi maleta, mi mochila de libros y mi mochila de muñecas. Sí, hijo de la bebé llevaba todo para hacerlo. ¿Y cuál fue la primera canción que ya te toca grabar profesionalmente? Con el Pequeño Norte, bueno, a mí me tocó toda la época de éxito. Estuve con ellos, mi hermana no estaba, que fueron la espera no es eterna. Los besos no se piden, todo eso. Pero mi hermana vuelve a retomar a su lugar. Y entonces es cuando me dicen, no te puedes ir, tú eres parte del Pequeño Norte, tienen que seguir las dos. Entonces ya estamos alternando, ya a partir del noveno disco, si al noveno disco ya entro con ellos. Ya estás de lleno. Así es, y al décimo es cuando ya grabo yo sola, que hago el amor de fin de semana, dieciocho años. Dieciocho años, o sea que te tocó prácticamente las etapas, ¿no? Bien divididas. Vivir la niñez sola con tu mami, prácticamente queriendo entender lo que pasaba en tu mami. Cero antros, no, 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 no. La juventud, te digo que nada de fiestas ni nada. Entre acordeones y teclados y lo que se pudo por ahí, discos, grabaciones y todo. Y luego a los dieciocho te decides entrarle a la música. Ya, ya, ya. No, grabar con el Pequeño Norte. A los dieciocho años. A los dieciocho años. Ok, grabas, ¿qué canción te toca grabar? Grabo amor de fin de semana, vivo enamorada, el diluvio, qué lástima me da, las habladas. Canciones que me dicen mis hermanos que todavía hasta la fecha en los bailes se las piden. Son de cajón, no pueden faltar. Son de las que tienen que cantar, el repertorio del Pequeño Norte. Así es, así es. Entonces en el dos mil, si en el dos mil, es cuando deciden mis hermanos parar al grupo. Y es cuando yo digo, ahora sí, tengo que hacer lo que dejé cuando tenía doce años. Mi sueño de ser solita. La oportunidad tiene que ser hoy. Así es. Entonces yo ya me fogeé en lo que era lo grupero. Yo me apasioné de lo grupero y dije, no puedo hacer otra cosa. Y es cuando... ¿Encontraste tu punto en lo grupero? No, ya el pop, el rock, todo eso quedó. Nunca fue parte de lo que... Mira, como te digo, yo soy mucho de sentimientos. El pop no es lo mío, vaya. Yo soy de pueblo, soy de rancho, no puedo negar la cruz de mi parroquia. Y me di cuenta que podía explotar más, sacar más lo que yo era cantando la música popular. En lo que realmente me formé, con lo que crecí. Entonces dije, zapatero a tus zapatos y voy a cantar lo que me nace del corazón. ¿Y qué hiciste? ¿Grabaste el primer disco con qué? Norteño. Norteño, ¿cómo llegaron los temas? ¿Cómo los escogiste? ¿Por qué? ¿Qué canción fue la que elegiste como punta de lanza? O sea, ¿cómo se dio todo eso? ¿Quién te ayudó? En ese entonces... ¿Por qué te juntaste? Tus hermanos te dijeron, a ver, sí, vete a papá, ya. No, fíjate, me busqué un representante, un manager de artistas ahí de Los Mochis, el señor Filiberto Neri. ¿Cómo no? Él me da la oportunidad y me dice, Silvia, no puedes estar parada sin trabajar. Me interesas como artista de solista. Entonces, vamos preparando un disco norteño. Y yo, va, no la pensé dos veces. Entre Universal y él y yo empezamos a ver los temas, a gustar, a trabajar lo que es el tema, ¿no? Así es. Y nos fuimos un poco por lo de duro contra de ellos. Sacamos el tema de cómprate una tonta. ¿Por qué? O sea, es una pregunta que usaba una de las mujeres. Porque estaba muy de moda. A ver, ahorita estás escuchando, ¿no? Que el amor contra ti, que te ha dado palazos y que cuando no te pego... Ay, a los hombres les gusta la mala vida. No, pero digo, ¿cuál es la intención de cantar contra los hombres? Hay un emblema o una representante que siempre lo ha hecho, que es Pequita del Barrio. Que es una señora. Así es. Es un señorón. Así lo conocieron siempre. Así es. Pero de pronto esa forma, o de querer ser la otra, o de querer ser la segunda casa... Yo creo que hubo una época en que la mujer estuvo muy reprimida, en que no había una libre expresión, ¿no? Como que la mujer no la dejaban ser mucho. Entonces se vino este auge en esa época cuando todas las mujeres dijeron, va, tenemos voz y voto nuestro también, entonces ¿por qué no decir lo que sentimos, lo que vivimos?